Hay días en que el río que cruza la pampa y hace girar la piedra del molino, donde el campesino muere su cosecha de trigo, sigue siendo el mismo río. Se cree que yendo a la raíz de un coibo o una herce, que viajando al universo microscópico, adentro en la madera, incluso más allá de los anillos y los nudos, los hechos nos revelan que ha cambiado y no es así. En ciertos días, de náufragos tal vez, son ellos, los de siempre. Y era la misma mi madre, más viva que jamás, a grito limpio dando a luz, ella en pleno terremoto del sesenta, asida a un árbol, yo en sus brazos, mientras se descascaraba incluso el cielo entero. Y el mal viento que sopló su baba negra, y si era tambalear el fresco que pintamos en la cúpula del cielo en honor al viento, al aire, al hombre, a la ave migratoria, siempre libres. Y los fantasmas que vivieron con nosotros, y esa era la apagante luz que aparecía en los asuntos cotidianos, ínfimos, pequeños, pero que al levantar su tiniebla revelaban sueños de los tiempos en que, semidesnudos, cuidábamos la oiega. Días en que tropezamos con olores o sabores, murros, mustas, calafate, y una partícula, un gen, detona el mecanismo de resurrección de aquellas cosas olvidadas, y luego sobreviene otra nostalgia. Aquí hay nánica, calafate, maqui y murra, que da a las tejedoras más de 100 tonos de morado para el teñido de chombas y chalecos, y también boqui y junquillo, que los aristadores usan para ensartar su navajola, y yólogas secas alumna, y mujeres de rasgos asiáticos, que cuidan las casas, crecen y educan a los niños, mientras sus maridos sueñan con viajar a la Argentina, en la cresta más alta de las olas. Mi revisorio no me deja ver ni a 5 metros, no soy capaz de mover ni el polvo con mi arte, silbo de noche y a mi casa no acude ningún brujo, soy chileno de la era multimedia, la globalización penetra a los hogares por cables, por enchufes y electrodomésticos, pero en mitad de tantos aparatos, todos encendidos, en la distancia, a veces, cuando pega fuerte el viento sur, creo oír el ruido de las aguas que se agitan, y el abólico y último grito de los lobos, en la playa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!